Yo he venido a dar vida, y vida en abundancia, yo vencí la muerte y al diablo en la cruz. Por eso le alabo con todo el corazón, y declaro que Él es mi Señor. Resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, y que a los leprosos y a los nudos hizo hablar. Resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, limpia a los leprosos y a los nudos hizo hablar. Yo pronto volveré a buscar a mi amada, mi querida iglesia sin mancha y sin arrugas. Vela de orar, porque en breve vendré, y estarán conmigo en la nueva Jerusalén. Resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, limpia a los leprosos y a los nudos hizo hablar. Resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, limpia a los leprosos y a los nudos hizo hablar. Resucitó a los muertos, limpia a los leprosos y a los nudos hizo hablar. ¡Gracias!